Aparte, terror en la colonia Villa Unión, vivieron familiares que solo cerraron sus ojos mientras asesinaban a sus parientes. Horror, llanto y tristeza vivieron familiares de las dos víctimas que quedaron calcinadas dentro de su vivienda. Quienes según parientes y vecinos escucharon a varias personas, las cuales se identificaron como policías portando chalecos antibalas. Los individuos ingresaron a la humilde vivienda ubicada en el sector de la colonia Villa Unión de Comayagüela. Y al ver a las dos mujeres, madre e hija, acostadas en sus camas, les dispararon en repetidas ocasiones. Informes de los parientes comentaron que solo les tocó guardar silencio al momento que estos asesinos comenzaron a disparar contra la humanidad de María Cristina Aguilera, de 33 años de edad, y su hija de tan solo 15 años, quien respondía al nombre de Lisette Padilla. Los hombres armados que irrumpieron a la familia no tuvieron misericordia al momento de asesinar a estas dos mujeres. Luego del sangriento hecho, los falsos policías le prendieron fuego a la casa para no dejar evidencia alguna que los condenara. El esposo de la hora oxisa lamenta este suceso. ¿Qué fue lo que hicieron en ese momento? Entraron unos muchachos, entraron ahí y dijeron que eran policías. ¿Que eran policías? ¿Andaban vestimenta ellos de policías? No, yo no salí, yo salí hasta que salieron corriendo disparando. ¿Y escucharon la detonación de varios disparos? Sí, cuando iban, iban disparando. ¿Y después qué hicieron? Pero los niños es que dijeron que mataron a mi mami. Los niños salieron corriendo para acá, juntando a mi amiga, que abuelo me. Lentaron a mi mami. ¿Y salieron ustedes corriendo? No, no, salimos hasta que fueron, y nos los matan también. ¿Cuántas personas vivían en la casa? Aquí vivían cinco, pero los niños salieron los tres, pero falta que ver. La niña también nos parece. Entonces, estaríamos diciendo que habían tres personas dentro de la habitación. ¿Y los papás? No, dos adultos. Ajá, sí. Tres niños pequeños. Los pequeños salieron corriendo cuando ellos entraron. La señora asesinada deja cuatro hijos pequeños, quienes se salvaron de ser asesinados por los hechores de este cruel ataque, en contra de una familia humilde. Los bomberos llegaron al lugar para apagar el incendio que fue provocado por estos malvivientes. Una cuadría del cuerpo de bomberos empezó a buscar al resto de la familia para percatarse de que no hubieran más personas fallecidas. Policía nacional y militar acordonaron todo el sector para poder dar con los hechores de este brutal ataque, que nuevamente deja a una familia entera en luto y dolor. Los cuerpos ya calcinados fueron trasladados hasta la morgue judicial capitalina para ser reclamado por sus familiares y así poder darle cristiana sepultura. Con las imágenes de Alexander Cabrera, les informó Joniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia.